Ocho de la mañana con un minuto en el tiempo del centro de la república, cuántas cosas decir de la visita de Obama a México, cuántas cosas decir de los 20 años del TLC, la visita de Stephen Harper, el primer ministro de Canadá que se dará en las próximas horas, una rápida reunión, un encuentro rápido entre los tres mandatarios de los tres países de América del Norte, y bueno, pues muchas cosas desde luego que se pueden ir planteando y lo iremos haciendo a lo largo de estas transmisiones con miras a las visitas de estos mandatarios en Toluca, Estado de México, en las próximas horas, y bueno, uno de los temas que desde luego acompaña a Obama, a Barack Obama, en esta recta de su biografía, tiene que ver con los asuntos de espionaje, difícil ya ver a Barack Obama de la manera en que se le veía con esa enorme fascinación que causó al mundo cuando inició su primer periodo de gobierno, el desgaste del propio gobierno, la presencia pública, las complicaciones de ejercer un alto mando como ser presidente de los Estados Unidos, y situaciones tan comprometedoras y difíciles como el asunto del espionaje, y las revelaciones, primero de Wikileaks, por un lado, en donde se exhibían comunicaciones del cuerpo consular y diplomático en el mundo de los Estados Unidos, alimentando al Departamento de Estado, por un lado, y luego las revelaciones de Edward Snowden, que ha desentrañado y expuesto las características de un monumental operativo, equipo, andamiaje para espionaje masivo y selectivo a nivel internacional. Todo junto, desde luego, acompaña, entre otras muchas cosas, hoy a la figura de Barack Obama. En el caso mexicano, desde luego quedó sembrado en la opinión pública, me parece, este disgusto por no haber visto en la figura presidencial mexicana una postura firme frente a la ofensa de haber sido espiado. El contraste inevitable entre Peña Nieto y Dilma Rousseff por hablar de América Latina, pues fue evidente al ver reacciones distintas sobre situaciones compartidas, como haber sido espiados por estos operativos o por este andamiaje de los Estados Unidos en materia de espionaje. Aún más, diríamos, en este programa de noticias MDS, llama la atención el desdén para informaciones que se presentaron en términos de este tema en el mes de noviembre. Y digo desdén, porque no es cualquier cosa que se haya revelado, no una filtración, no un, me dijeron qué, sino un documento formal y oficial de los Estados Unidos del Pentágono, donde se dio cuenta precisamente de la existencia de un centro de fusión dentro de la Embajada de los Estados Unidos en México, operada por varios agentes estadounidenses.